¡Hola estimados! Hoy vamos a continuar, vamos a continuar con los ejercicios de la guía. En el caso de polinomios, ayer vimos valor numérico, también conseguimos el grado, una estructura que aún no lo trabajamos, eso lo vamos a trabajar hoy, así que vamos a elegir continuación, continuación, recurso de algebra, perfecto, y el tema, el tema va a ser polinomios, y el propósito, ¿cuál será? Pues es muy sencillo, va a poder sacar, identificar el grado de un polinomio, ok, entonces vamos a tener esto, acá, estamos entrando todavía, bienvenido Hola Delgado, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Delgado? Bueno, vamos a esperar, vamos a identificar el grado de un, identificar, el grado relativo y absoluto. Hola, soy el profe. Hola, ¿cómo estás papá? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien muchachos, entonces continuamos con el tema de polinomios, y específicamente vamos a tratar el día de hoy, identificar el grado relativo y absoluto de un polinomio, ok, bueno para empezar, vamos a como hacer un previo, vamos aquí como que a recordar, ¿Recuerde? ¿Viscila? Sí, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Viscila? Bien, profe, bien. ¿Esta es un polinomio, monomio, trinomio, pentanomio, qué es? ¿Desapareció? ¿Qué qué? Eh, creo que es un binomio. ¿Cuántos términos tiene? ¿Dos? Dos. Justamente, no se confundan muchachos, para que usted diga que son dos, o sea, dos términos, debe tener una... Un monomio, profe. ...de menos o más, ok, es un monomio, ok, entonces en este caso es un monomio, ¿sí? ¿Tienes por los dos? Un monomio. Allá, otro. Allá, pero... Perfecto. Fíjense, en el caso de monomio, muchachos, ahí sí, ahí sí tiene dos variables. X y Y, ¿ok? No, me creas que te voy a preguntar. Muy bien. Ahora. Allá, vos. Hay algo que se conoce muy, muchachos, cuando usted posee... ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí me escucha bien, bro. ¿Aló? No sé si se puede enseñar. Ok. Existen, muchachos, el grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo se conoce como GR de una variable en específica. Yo le digo a usted, señores, ¿cuál es el grado relativo de X? Usted va a buscar el exponente de la variable X. En este caso, ¿cuál es? Tres. Tres, sí, sí. Tres, muy bien. ¿Vieron qué sencillo es? Yo le digo, por ejemplo, muchachos, muchachos, ya va. El grado relativo de Y, ¿cuál sería entonces? Cinco. Cinco. No, no, no. Claro, pues, claro. Claro que sí. Sí, ahora, pero hay algo, muchachos, que se conoce como el grado absoluto, que es la sumatoria de la sumatoria de todos los exponentes. Entonces, vamos a tener aquí, grado absoluto, absoluto. Vamos, está reincorporando. Perfecto, perfecto, perfecto. Profe, qué raro que Domini conoce la clase, ¿o? Sí, verdad, verdad, rarísimo, ¿no? ¿Dónde está? Rarísimo. Ya como llegó, me ha llegado, lo invocaste, lo invocaste. Ah, al lado. Ajá. Entonces, el grado relativo va a ser específicamente de la variable. Entonces, vamos a colocar aquí. De todos los exponentes. De todos los exponentes. Como que depende de la variable en cuestión. Profe, bro, ¿qué pasó? Yo recién llego. Ya volvió. Uh, ¿viste? Yo te dije, yo te dije. Ay, ¿para qué vino? Bienvenido, Doménico. Estamos, estábamos hablando de ti justamente, mira. Estamos trabajando en el que está esto. Yo sé que sin mí no pueden vivir, profesor. Ya no sabía, ¿no? Ya, 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 sí, sí. Pregúntale a la base. Oh, ¿tú has dicho eso? Ah, viene a causa. Ven, Pe. Para que se pongan al día aquí. Aquí tenemos ahorita un monomio que tiene dos variables, X y Y. Entonces, el grado relativo, dependiendo de la variable que indiques aquí, vas a enfocarte en el exponente de él. Si es grado relativo de X, grado 3. Grado relativo de Y, sería 5. Hasta aquí está todo ok, estamos cháveres. Sí. Pero el grado relativo es el exponente, ¿no? Claro, 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 es el exponente. Ahora, cuando te pide el grado absoluto, tú sencillamente vas a sumar. ¿El grado absoluto? Claro, el grado absoluto, en este caso va a ser 3, más cuánto, más 5. Ya, ¿cuándo te da eso? Oh, chau. Oh, chau, listo, listo. Hasta aquí está todo ok, está todo clarín. Sí, profe, clarínete, profe. Muy bien. Muy bien. Está bien. Pero ahora, ahora sucede, muchachos, que cuando tú tienes un polinomio, ya la cosa cambia. Porque, ajá, nos vamos a enfocar netamente y aquí podremos iniciar la página 20, ejercicio 1. Y aquí podemos iniciar, que me dice completa. Vamos a ir detallando. Este tema es bastante sencillito. No tiene, la verdad, no tiene ninguna complicación. No, pero en el examen sí va a haber complicación. Bien, eso, 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 eso. Yo lo estoy oliendo desde acá. ¿Estás oliendo desde acá? Es que sí, va a poner algo raro, no sé. No lo sé. Ven acá, ven acá, ven acá. Polinomio, polinomio. Polinomio, de X y Y. A ver, por favor, tan sencillo es esto. Mira, tienes esta expresión. X a la 10, Y a la 2, menos X al cuadrado, oye, oye, elevado a, muy bien, a la 20. Esa es la página, muchachos, es la página. Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te puse que salir? Y al cuadrado, Y a la 20, gracias, Kevin. Más. Ah, ¿se te irá a la 20? Sí, Y a la 20, dice ahí. Y a la 7, no, X a la 7, perdón. X a la 7, y Y al 27. Ok, ese es como el primer ejercicio que me piden, y me piden calcular grado relativo, grado absoluto, bla, bla, bla. Entonces, vamos como a explicar eso. Ok, de verdad, tengo aquí grado relativo de X, grado relativo de Y, y grado absoluto del polinomio. Muy bien. Ahora bien, muchachos, para este caso, cuando usted ya tiene un polinomio, ya no es un solo término, hay varios. Entonces, aquí usted debe buscar en el grado relativo, en este caso de X. Bueno, bien, profesor, por disculpen la demora. Hola, ¿cómo estás, papá? Buenas tardes, ¿cómo te va? Chévere. Profesor. Dime, dime. Por favor, le podría dejar entrar, es que por error. ¿Quién, quién, quién? Luciano Miranda. Pero le acabo de acercar, ahí está. Bien. Bueno, yo la veo ahí presente. Dile que está ahí presente, dile que no hay problema. Sí, pero creo que sí, me explico. Ah, listo, listo, listo. Ok, entonces, vamos a seguir recordando. Aquí me piden el grado relativo de X, aquí el grado relativo de Y, y aquí el grado absoluto. Y obviamente estos son los polinomios. Cuando tengamos un polinomio, muchachos, ya no es como un monomio que es fácil de identificar. En el caso de los polinomios, debemos enfocarnos en el mayor exponente. ¿Cuál es el grado relativo de X, pero cuál es el exponente más grande de la X? 10. Uy, uy. No, no, 10, 10, 10, 10. Bien, 10, 10. No lo había visto. Callao. Ahora, ¿cuál es el más grande de la Y? 27. Muy bien, ahora fíjate bien, cuando tú vas a tener aquí el grado absoluto, vas a buscarte que la sumatoria te dé el mayor número. Aquí te da 10 más 2, 12, no, chiquito acá, 2 más 20, 22, y aquí te da 7 más 27, es 34. Entonces, el grado absoluto mayor va a ser 34. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí. Eso es bien, ya. Vamos a colocar uno más, uno más, creo que, bueno, es el siguiente. Bueno. Bueno, ya con esto usted puede hacer, sí, ya con esto usted puede hacer los demás. ¿Tienen el libro a la mano o no lo tienen? Voy a buscarlo. Yo lo tengo, profe. No, si quieren déjenme, 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 déjenme aquí una cosa que es bien interesante. Vamos a tomarle foto y lo mandamos a por el grupo para que usted tenga ya una vez ahí. Para que si lo que no tiene, lo que no tenga el libro, ya lo pueden realizar. Bueno, o sea, básicamente lo único que usted tiene que separar, ¿no? Que el grado relativo es. Claro. Claro, claro. Eso es lo que quiero que identifiquen por ahorita. Ya, profe, acá tengo el libro. Ya, sí, ya entendemos esto, ya podremos pasar a otro caso de ejercicio. Si quiere hacer este, entonces puede decir una vez completar ahí, Kevin, si desea. ¿Qué punto le voy a hacer eso? Voy a colocar ahí, 6 a la 10. Para los que no tengan el libro, creo que Ricardo no tiene el libro. ¿No es así, Ricardo? ¿Tiene el libro ahí, papá? Tercero, tercero, tercero. Aquí, tercero, tercero. Muy bien. Les acabo de mandar la foto, muchachos. El primer es por la ejercicio. No tienen su WhatsApp. No, más o menos se le va a llegar a la lista. Ok, me gustan que voy a ir desculpeando. Y a la 30. Este es un 10. Menos 2X a la 2. Y. Ok. Pregunta. Criado relativo de X, ¿cuál es mayor? 57. Ajá. Ajá. Eso, 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 eso. Ajá. Y en 10. 30, 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 listo. El otro. Ajá, señor, listo. Ahora, creo que no hace falta copiar los demás. O sea, no voy a copiar los demás porque ya le acabo de mandar la fotito, ok. Ya le acabo de mandar la foto. Ahora, del siguiente, ¿cuál es el grado relativo? Del X. O sea, si tienen la foto o el libro, no sé si lo llegan ahora. ¿Qué página es, profe, qué página es? Siete, profe. Profe, ¿qué página es? 20, 20. Esta es la página 20, papá. 20, 20, 20, papá. Thank you. La acabo de mandar por el WhatsApp, por el grupo que tienen ahí, muchachos. Aquí tengo, sí, lo pueden ver. Profe, estamos en álgebra, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá, listo, listo. 12. ¿Cuál es el, cuál es el, aquí, el grado relativo de X? ¿Qué es el profe? Siete, el grado relativo de... Ajá, ajá, dígalo, dígalo, cantando. 11, profe. Eso es correcto. Y dieciséis. Dieciséis. Señor. Correcto. Ok, ok, ok. Listo, el último, el último, el último. ¿El grado relativo de X? ¿El mayor? Cuatro. Eso es correcto. Yo. Ajá. ¿El de Y? El de Y, ajá. Siete. Siete. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Y el último, ¿cuál me da mayor? Siete, creo, también, ¿no? Siete, profe. Oh. Sí, sí. Uy, uy. Oh. ¿Qué más? Ocho, 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 ocho. Ocho, señor. Claro, porque tienes siete más uno. Soy un polo. Claro. Ok, ya, ya. Oh, profe, dile que se calme, fe. De verdad, me estoy diciendo ya. Listo, listo, listo. Se cree lista. Está bien, está bien. Sí se entiende. Soy. Ya. ¿Sí se entiende, Torita, muchachos? Sí. Sí, sí se entiende, Torita. No, profe, no se entiende. O sea, entiendo lo de dos relativas, pero no entiendo qué significa ga. No. O sea, grado, grado absoluto, absoluto. O sea, sumar los dos nomás, o cómo es, profe. Ah. Debes sumar, papá. La sumatoria te da el mayor. Por ejemplo, aquí, aquí te da doce. Por ejemplo, acá este. Este aquí te da veintidós. En cambio, este con este te da treinta y cuatro. Entonces, ¿cuál es el grado mayor de la sumatoria? Treinta y cuatro. Ah, ya. Ah, sí. Ah, sí. ¿Ves? Eso es lo que... Qué tarde, Pe. Sí. Te di treinta segundos de dividir, a ver. Oiga, ustedes son mis hijos y hablan. ¡Arranca! Sí. ¿Sí se entiende entonces, muchachos? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a bajar. Vamos a empezar con cosas chéveres. Ya que lo que ya vimos... Ayer vimos el valor de un polinomio, ¿cierto? Que tenemos que sustituir, reemplazar y todo el tema, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio cuatro. Este... Esto me pide... Dada los polinomios, calcula... Ah, mira, mira, mira. Polinomios, calcula... Tengo aquí esto. ¡Uff! Es verdad. M es igual a... Muy bien. Vamos a colocar aquí los polinomios. Va a ser excelente. F de X. F de X. Que va a ser igual a este comportamiento. X medio. X medio. Un más cuatro. Un más cuatro. Profesor, yo no saqué scripts del anterior. Bueno, ya falló. Ah, ok. Ah, ya. ¿Algún compañero que le sacó scripts? ¿Al compañero Domérico? Bueno, profesor, que me lo va a pasar. Yo lo conozco. Es un buen amigo. Pero no he tomado. Bueno. Priscila, ya. Priscila, tú. Las últimas esperanzas. Las últimas esperanzas. Confiamos en ti, Priscila. Sí, Priscila. Todos confiamos en ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Priscila, yo también confío en ti. Y yo también te pasé las hojas, ¿verdad? Ajá, ajá. Se paga uno con otro. Yo les pasé la vida, muchachos. Ojo por ojo. ¿Cómo dice la letra? Diente por diente. Ojo por ojo. Ajá. Diente por diente. No, Kevin, no da risa. Vale, vale, así vale. Ya, ya, ya. Quédense. Están con el plomo, ¿eh? Listo, listo. Ajá. Señoritos, caballeros, ¿qué hacemos aquí primero? ¿Qué hacemos aquí? ¿Me están pidiendo? Ajá, caballeros, señoritos. Otos. Otos. Me piden calcular M, pero M es F4 y P9. ¿Qué debo hacer? O sea, es 4, bueno, sobre 2. Ok, o sea, claro, reemplazarnos. Entonces vamos a tener aquí, vamos a tener aquí, la solución, claro. Claro, si ya entendemos el problema, ya lo que nos queda, prueba de... Claro, pues. Esto ya, vamos a reemplazar, reemplazar en cada polinomio, polinomio, el valor solicitado. El valor, profe, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, 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 solicitado. Vamos a la opción. Eso es lo que yo quiero que usted tenga, muchachos, el método pollo. Si usted entiende el problema, ya enfoque, enfoque. Entonces, vamos a tener aquí... Profe, creo que en algebra para resolver, este... No me acuerdo, este... Cosiones algebraicas hay, este... Un método que se llama método del Michi, algo así. Sí, sí, también le llaman método del Michi. Yo no sabía, profe, lo vi en TikTok. Sí. No, no, ya lo perdimos. Sí, hay muchas cosas. Ajá, entonces, F sería 4 entre 2. Ajá. 4 entre 2, más... Más 4. Más 4. 4. 4 entre 2. 2. 2 más 4. 6. Listo. Y nos falta otra parte, entonces. Vamos a como hacerlo por pasito a pasito. Pasito a pasito, a besito. Y nos falta relación. El polinomio P, que sería 9. Vamos pegando. Evaluando en 9. Entonces, 9 entre 3. Ajá, ajá, ajá. 9 entre 3. 3. Menos 1, 2. Igual 2. Y de ahí 6 por 2, 12. Claro, entonces, 6 por 2 es igual a 2. Señora, es complicado esto. Es complicado esto. Nothing. Demasiado. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Esto no, no, no. Entonces, a ver, listo. A ver, ¿qué otro más aquí podemos hacer? Esto es un insulto para la vía, profesor. Totalmente. Ajá. Este sí se ve bueno. Este está muy bueno. Este ya aquí se van a caer muchos. Y digo, esto lo va a entender fácil. Miren. Profe, ¿habrá este algún problema de polinodios ni mel cañizales? Claro que sí, siempre hay, siempre hay, por favor. Doménico, ¿por qué te pones el fondo de rapa? Ah, Doménico. Muy bien. Ya fue ya, Pablo. Ok, vamos a entender esto. De entender esto, esto sí, este sí vamos a tratar de analizarlo. Este es el ejercicio 5. Este es el ejercicio 5. Profe, una clase sobre otra clase, profe. Claro. Está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Está cool, ¿no? No. Ahí estás. Exacto. Está cool, ¿no? Exacto. Ese es con el aula virtual. Está buenísimo, está buenísimo. Entonces, bien, este, el fondo virtual, que haya el número, el número de variables, bueno, solamente dice, sabes, ¿cómo? No, yo, Doménico. Variables. Me entró algo en el ojo, no es lo que aparece. Está jugando por los ojos. Está jugando por los ojos. El economio. ¡Calor! La calor. Para que su grado. ¿O qué calor? El sol. Ok, este sí, vamos a detenernos aquí un rato, muchachos. Porque no... Aquí tenemos X por Y por Z por bla, bla, bla. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño espacio. Ya fue, ya. Este sí, no hay que hacerlo los golpes, hay que tardar a entenderlo. Oigan, no, 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 no. ¡España! A ver. Abajo yo y arriba España. ¡Odio! A ver, vamos primero a entender el problema, ¿sí? Me dicen que hay el número de variables que debe tener el monomio para que su... Mira aquí, para Q es. Ajá, vamos a colocar aquí. Ajá, ajá. Me olvido. Para que su grado absoluto sea... 45. 45. Qué feo fondo, ¿eh? Este problema se entiende o no se logra entender. Sean sinceros. Ahí hay el número de variables que debe tener el monomio para que su grado absoluto sea 45. Yo no lo entiendo, profe. A ver, a ver, a ver. Hay el número de variables. O sea, ¿cuántas variables le van a ver para tener un monomio solo de uno, pero con el gradito de 45? Priscila, Priscila. Profesor, el grado absoluto sería, este, el... O sea, el resultado de todos los exponentes, ¿no? Ajá. Priscila, el grado absoluto sería la sumatoria de todos los exponentes, Priscila. Sí. Muy bien. Entonces, ya tú sabes por ahí... Qué seguridad. Exactamente. Entonces, tú dices, mira, el grado, el grado absoluto, digamos, del monomio M, debe ser la sumatoria, ¿no? Pero, ¿cuánto me dice que debe darte la sumatoria? 45. Ok. Hasta aquí, hasta aquí estamos ya una partecita, ¿no? Sí, hasta aquí estamos bien. 10. Ok. Tenemos ya por lo menos un 0,2. Ahí ya... 0,2 ya no es 0, profe. Ojo, ojo. Todos suman, todos suman. Ojo pelado. Ahora, pero... ¿Quién nos está diciendo esta expresión? ¿Quién nos está indicando esta expresión? M igual a X a la 1, Y a la 2, Y a la 3, infinito. ¿Cómo, cómo, cómo, profe? Tenemos aquí, X a la 1, Y a la 2, Y a la 3, que... O sea, debemos sumar todos, ¿no? Todos los exponentes, ¿cierto? Ajá. Eso creo que tiene que ser lo mismo que hicimos la otra vez. Ajá. Usamos una fórmula. ¿Te acuerdas? Entonces, este señor debe ser como la suma de 1, más 2, más 3... Al final sale creo que N. Más, bla, 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 más N, correcto. Entonces, toda esta suma, este chichero, tiene que darme ¿cuánto? 45. Así es. Esto sí, sí, sí estamos clarinetes, ¿sí estamos fieles? Estamos clarinetes. Ahora, aquí tienen que recordarse unas sumas notables, que habíamos visto un caso particular. El caso particular que vimos fue cuando era un número impar, ¿se acuerda? Cuando era impar. Pero ahora, ¿cuál debe ser la fórmula para que sean...? Estos números son enteros, primos, pares, amigos, consecutivos... ¿Enteros? ¿Enterales? ¿Enteros, naturales? ¿Primos? ¿No primos? Enteros. Ah, pero el 1, el 2, el 3 son, ¿son qué? Son naturales. Son primarios. Ah, bien, está bien, que son números primarios, pero hombre... ¿Es uno después del otro o...? ¿Consecutivos? ¿Primos? Ah, señor. Ah, muy lento, muy lento. ¿Por qué este es el metal del arroz, oh, eh? Claro, usted tiene que decirme, profesor, esos son sumatoria de números consecutivos. Números consecutivos. Ya esto se entiende, che, números consecutivos. ¿Y cómo? Entonces, ¿cuál es la fórmula para poderla calcular? Vamos, parches. Vamos a los números. Números naturales, vamos a tocar aquí. Vale, vale, sí, sí, vale. Números naturales consecutivos. Ajá. Entonces. Entonces. ¿Cómo lo calculamos? La suma de los números naturales consecutivos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el fondo de la fórmula? Lo tengo aportado por acá. Lo tengo aportado por acá. Vamos, googlelo, googlelo, googlelo. Colocan ahí. Fórmula para suma de los... En el primer número natural. Vamos, googlelo, googlelo. Vamos, calculen, calculen. Perfecto, yo lo tengo tomando screenshot. Así que está por acá. Corre. Bújelo. Más rápido. Bújelo. Lo pueden googlear. Vamos. ¿Cómo calcular los sumatorios de los números naturales consecutivos? Pueden buscarlo por ahí. A ver, es reciente la clase. Así que debe ser de la semana pasada, ¿no, profe? Sí, por ahí. Por ahí viene. Pero nosotros calculamos los números impares. Así que no creo que te ayude mucho. Bueno, pero lo importante es cómo resolverlo, profesor. Ok. Ah, el x, x, más x, más 1. ¿Así? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? O sea... No, dímelo cantando. Dímelo cantando, ¿ah? Ajá. O sea, x, más 1, más x, más 2. ¿Cómo es? No, es x, más x, más 1, más x, más 2, más x, más 3, más x, más 3. No, no, ok. Claro, eso está bien. Eso está bien. Pero hay una formulita sencilla, muchachos. ¿Más sencilla? Hay una fórmula que es sencilla. Priscila lo sabe, profesor. Que lo diga. Ya. N, paréntesis, N, más 1, sobre 2. Señor, usted se ha ganado, Cali. No puede ser, N, más 1, Alan. Más 5 puntos. 1, por favor, que más 5, chicos, más 20 puntos, sobre 2. No, profesor. Le jodió la risa. Ahí está, a ver. A ver. O Gabriel, Gabriel, el amigo de Jimmy Neutron. Muy bien. 5 puntos menos. Señor, como no sabemos cuánto vale N, porque nos están pidiendo cuántas variables debe tener, o sea, cuántas variables hay. Entonces sabemos que todo esto está igualado a cuántos, a 45, ¿sí? Sí. Y tenemos que despejar N. Bueno, señor, usted ya sabe hacer eso. Usted ya no sabe. Aquí le queda, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y le queda N por N más 1, igual a que a, bueno, en este caso es... ¿Por qué entre 2? Ah, muy bien, porque eso corresponde a una suma notable, eso es una suma notable. Como tú muy bien me dijiste que era N por N más 1 por N más 2. Ajá. Este es su demostración bonita en el caso de sumatoria, eso lo vamos a ver, eso lo podemos demostrar, así que en el curso de aritmética, espero cuando lo veamos, así que no hay problema. Ajá, ajá, entonces, no nos desviemos, no nos desviemos, no nos desviemos. A ver, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Multiplicando, multiplicando. ¿Cuánto tenemos, cuánto? Dígamelo, cantando. 90, 90. Ajá, 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 mira, mira, N por N más 1. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos que hacer aquí? Pasar el más 1. Uy, 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 no, no, uy. Sí, ya sé, el más 1 pasa a menos 1. Uy, 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 no, 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 no. Profe, hay que igualarlo, creo, ¿no? Ajá, 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 ajá. O sea, N más 1 debe salir creo que 90. ¡Ah! No, 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 cuidado, cuidado, vamos. Sí, sí. ¡Y el número! ¡Y el número consecutivo! ¡El número! ¡Y el número consecutivo! 1, 2, 3. ¡Ay! Se multiplica, profe. Señor, pero es que ustedes me están dejando mal. Lo vimos ayer, señor, lo vimos ayer. Ayer, ayer. 2N, profe. Mire, mire. 2N, 2N. Señor, señor, María Purísima, vengan acá. 2N, profe, viene la 2. 2N, 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 2N. Hay que, que nadie, que nadie, que nadie. Rofe, hay que, hay que, hay que, o sea, hay, hay que, hay que, este, 90 descomponerlo, creo. ¡Señor! Igual que claro. Hay que descomponerlo en dos números consecutivos que den 90. ¡Señor! ¡Listo! ¡Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, díganmelo cantando! Sí, 30 por 30. ¡Uy! No, 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 30 por 30. ¡Uy, no! ¡Vento! ¡Cállase! ¡Cállase! ¡Vamos, vamos! Vamos, no, no, no. Vamos, no, no. Es el número que multiplicaba te dé 90. Bueno, no. Uf, uf. ¡Nueve por diez! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Por diez, señorita! Más champa, pero no importa, pero no importa. ¿Cuánto, Valeria, entonces? ¡No es! ¡Más champa, pero no importa! ¡Algo de salvo! ¡Veite! ¡Veite! ¡Qué buena! ¡Veite! 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 ¡Muy bien! ¡Más champa! ¡Lechera, sí! ¡Excelente! ¡Uf! ¡Se le fue en internet! ¡No! ¡Excelente! ¡Ah, no! ¡Sí, está neta! ¡Entonces, bueno! Tenemos nueve variables, ¿ok? ¡Listo, Monsequen, listo! ¿Hasta aquí se ha entendido de todo hasta aquí? ¿Sí, sí, sí? ¡Sí, profe! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! ¡En ello, profe! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Abrir! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Josías! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar aquí! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Ay, qué es eso! ¡Es que es una de Jimmy Neutrón! ¡Jeje! Ese es el millonario ¡Ajá, ese es el millonario! ¡Perfecto! Otro así ¡Factura de suma los coeficientes! ¡Ajá! ¡Vamos a buscar! ¡No, ese no es Ricardo! ¡Ricardo es el otro! ¡Perfecto! ¡Ah, el de cabello de naranja! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo busco! ¡Yo lo busco! ¡Yo lo busco! ¡Hagan escrito! ¡Hagan escrito para poder pasar al... ¡Ya, profe, yo lo busco! ¡Ven, ya está! ¡Ya lo hice, creo! ¡Mmm! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Puedo, voy a... A mover esto, vamos a bajar! ¡Vamos, vamos! Creo que si nos queda chance... Vamos a ver si nos queda chance... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vamos a hacer otro más! ¡Otro más! ¡El 8, el 8! ¡El 8 que se ve interesante! Para ya ir y usted se vaya tranquilo en Santa Paz y tenga su hora de... El 8 me dice si los polinomios... Nos dicen unos polinomios aquí... Polinomios creo que es el 4 más, ¿no? ¡Ah, claro, papá, exactamente! ¡Ah, eh! Ok, recuerda que... ...que a veces los polinomios pueden englobar como cualquier expresión algebra... ¡Ah, sí, sí! ¡Ese es gordito! ¡Ahí está, perfecto! Sí, entonces... ¡Oye, eso no es Jim Neutron! ¡El Eugenio! ¡Sí, profe! ¡Es el amigo Jim Neutron! ¡Qué buena! ¡Es el amigo, sí! Creo que es el Carl, creo que se llama... ¿Ese quién es? ¡Ese no era Carl! Creo que sí, profesor... Era Carl, creo que era Carl, sí... Pero, espera, acá está Gabriel, acá está Gabriel, lo voy a buscar... A ver, a ver... Y te hablaba así como que... Este es buenísimo, este es Gabriel... A ver, ponlo, ponlo, pe... A ver, a ver... No, estoy descargando... Ah, Gabriel, pon la misma cara, pe... Pon la misma cara... ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, se emocionó, ¿no? Pareció... ¿Dónde está? A... B... Ya con este, muchachos, yo creo que podemos cerrar tranquilamente, ¿ok? Así que no hay ningún problema... Unos tres... Y después, tenemos... X... Y... Me dicen que... A... 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 A ver... Un poquito largo, pero va a ser sencillito, ¿ok? Entonces, ¿qué valor? Listo ¡Qué moradito! ¡Oye! Ese... 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 No me acuerdo el nombre... Ese es el otro, su amiguito raro Sí ¿Cuánto? Que tenía un muñeco de moradito, ¿no? Ajá Que le gustaba, que era... Muchos superhéroes, acá está su muñeco, justamente Vale... Y valores de... A... 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 B... B... A... B... C... 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 Para... C... Para... Que los polinomios... Polinomios... Sea... Bien... Bien... Y... ¿Listo, muchachos? Listo, muy bien... Eso... Muy bien... Eso... Eso... Muy bien... Ok... Perfecto... Ahora sí, muchachos, vamos a calcular esto, por favor Vamos a plantear esto paso por paso, ¿sí? Esto no... No es complicado, pero hay que tratar de tenerle... Místico, ¿ok? Hay que tratar de tenerle místico, hay que tratar bien... Místico... 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 ¿Cómo está? Místico... Está viendo K-pop... Sí, pero seguro se fue... ¿Cómo? Va a salir en tus puntos que le dio hace rato... Y démelos mí... Oye, Priscila, Priscila... No, se fue... Ok, ok... ¿Qué significa...? Ah... No, profe, no respondió... Me fue, profe, se fue... ¿Qué significa que los polinomios sean iguales? Sean idénticos... Dime en otro... ¿Qué significa que los polinomios sean idénticos, muchachos? Que los polinomios sean idénticos... O sea... Que todos... Tienen el mismo valor... Claro, o sea que todo y absolutamente todo sea igual... Es decir, tienes aquí que P de X tiene que ser igual a Q de X... Entonces, ya va... Está indicando que esta constante que acompaña al X cuadrado... ¿Tiene que ser igual a quién? A 2... Luego, esto que acompaña a la X... ¿Tiene que ser igual a quién? A 3... Este 7... ¿Tiene que ser igual a qué? A esto... ¿Ok? Correspondiente a cada uno... Entonces, vamos a presentarlo hoy... No sé si no se terminan... Pero por lo menos vamos a mantener una parte... O sea, vamos a ver aquí... Planteando las igualdades... Vamos a tener... Profe, ¿qué es el polinomio completo? ¿Polinomio homogéneo? ¿Polinomio ordenado? ¿Qué es eso? Ah, cierto... Muy bien, muy bien, muy bien... El polinomio completo es que tenga... Grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0... O sea, 4, 3, 2... ¿También vale? Sí, sí, sí... 4, 3, 2... O sea, que estén en decadencia... Pero consecutivos... Claro... Puede estar en decadencia... O puede estar también desordenados... Pero con tal de que estén todos los elementos... Está perfecto... Ok... Sí... Ajá... Entonces... Planteamos las igualdades... Vamos primero con el de grado... El de mayor grado aquí es X a la 2... Ajá... ¿Cuáles son las constantes X a la 2? Vamos a tener... Ah, más B, más C... Muy bien... ¿Pero quién es B? Bueno, en este caso sería 2... 2... La constante de aquí, esta... Tiene que ser igual a A, más B, más C... Muy bien... A, más B... Ola, es muy duro... A, C... El de grado 1... ¿Cuál sería? 3... Tiene que ser igual a quién? A, B, más C... Más C... Menos 3... Correcto... Luego... Cuando no tengamos variables... Se conoce como término independiente... Ok... Término independiente... Entonces... El término independiente de P es 7... Y el término independiente de Q es... A... Más C... O... Entonces... ¿Cuántas ecuaciones tenemos aquí, muchachos? 3... 1... Ajá... 2... 2... 2... Y 3... ¿Y cuántas incúnicas tenemos? 3... 3 también... También tenemos 3... Listo... Entonces... Ya con eso... Lo que tenemos que encontrar... Una relación entre la primera, segunda y tercera... Para seguir despejando cada una de nuestras variables... Ok... A ver... A ver... A ver... ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno... Creo que no podemos hacer ya más nada... Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos... Hagan escrito... Para continuarlo... Refe... Dígame... Dígame... Solamente son esas 3 de ahí, ¿no? Sí... Nada más son estas 3 ecuaciones... Si usted puede relacionarlas e intentarlas... Pónganse a jugar entre ellas... Para así calcular... Ok... El valor de A, B... Listo... Ok... Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos... Para no... Saturarnos... Y mañana continuamos para este ejercicio... Ok... ¿Cómo encontró los estes independientes? Los... Los términos independientes, papá... Los términos independientes... Es... Los números que no tengan la variable... O sea, mira... Este... Aquí es variable... Y este... Aquí es variable... ¿Ves? Aquí... ¿Sí? ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí... Entonces serían... Papá... Los que no tengan la incógnita... Digamos así... Los que no tengan la equis... ¿Ok? Le llamamos a términos independientes... ¿Ok? Ah... Ya, ya, ya... Ok... A Valeria... A Domino... Ok... Mañana... Mañana seguimos, muchachos... Así que Dios los bendiga, muchachitos... Chao, profe... ¿Verdad? Chao...